¿Qué es la gestión empresarial? Decidí estudiar Ingeniería de Gestión Empresarial en primer lugar porque los ingenieros estamos formados para poder enfrentar los problemas cada vez más complejos de este mundo totalmente globalizado y de gestión empresarial porque tenemos un enfoque totalmente integrador. Vemos procesos, operaciones, finanzas, entre otras áreas. He participado en un programa internacional en Colombia, en la Universidad Pontificia Bolivariana. Esta oportunidad te permite conocer diferentes culturas, diferentes puntos de vista y también te permite formar una red de networking que es muy importante en la actualidad.